Los Diablos Rojos ¿Usted cambiaría a García el saludo si venís sin ganar o no? Sí, yo lo cambiaría directamente Yo entro, no, yo entro Como entre siempre, no tanto saludo El público, además tampoco hay Más de 100 personas en la cancha para saludar Bueno, vamos a ir yo mismo con la Simaja, ahí no Alberto Mena Que habló en la previa, minuto cero Dijo que iba a tener esa camisa azul Sí, camisa azul con rayas blancas Bueno, y Enrique Guardorrugio Que fue un poco el que condujo permanentemente Verano, aquí remate desviado El Freddy Bajafrulli que está pisando mucho El área de enfrente Había convertido en los dos partidos anteriores No pudo ser en este Aquí, la primera llegada independiente El centro de Leandro Ortiz descolgaba sin mayores problemas Mauricio Albornoz El arquero del Celeste más fuerte Y las indicaciones del Pato del Río Sí, que tuvo poquito tiempo para armar este partido Pero, bueno, no le fue para nada mal En Río Tercero se llevó un punto en el Deu Quizá la más clara independiente del primer tiempo El remate de Ortiz Que enganchó Que disparó de zurda La respuesta de Albornoz Hacia un costado Aquí Ortiz con el taco Para Carnevale Carnevale remata Cuando quiere tomar contacto El Isondo con la pelota Lo atora con los justos Ahí Albornoz Pero El Isondo está en posición adelantada Exactamente No valía Iba a ir Belgrano En esta oportunidad Rechazaba el fondo del rojo Y el remate Interesante Pero a las manos de Red Sí, Vallejo Que probaba Que pasaba el ataque Y ahí la pelota detenía Para Independiente El disparo de Carnevale A las manos del Arque Bueno, no tenía mucho para cambiar El Esportivo Belgrano Salvo el ingreso de Pereira Y no mucho más Independiente sí Tenía esa chance Allí con Con algún tiro libre De pelota parada Buscar con Maxi Sánchez Buscar Barbero Que volvía Al primer plantel Después ya De tomarse sus vacaciones Sí, un primer tiempo malo ¿No? Un primer tiempo que no fue el mejor Así lo destacaban Nuestros compañeros Cuando trabajaban Para la transmisión radial Carnevale Y algún golpe Allí Que le imposibilitaba Seguir en ese momento Pero que después Rápidamente iba Iba a volver Villafañe Esta es la más clara De Independiente La agarra de volea De Simón Enrici La saca casi del ángulo Mauricio Albornoz ¿No? Chance clarísima Y un Enrici Que está pasando Por un buen momento Sí, un Simón Enrici Que es la carta ganadora También Y que para eso Lo trajo Mena Sí, da la sensación De que hubiese tenido Un poquitito más de tiempo ¿No? Para hacer efectiva Esa ocasión de gol Y en esta Albornoz Mire, con el pie Terminaba rechazando Terminaba quedando en nada Bueno, y más acciones Y en este caso En el Esportivo Belgrano El centro El cabezazo Le queda a Vallejo Por el segundo palo El remate de Vallejo Que termina siendo débil Cruzado Pablo Rémola Que volvía al arco Del Deportivo Independiente Y que terminaba controlando La vemos otra vez ¿No? El centro La alcanzan a peinar Justo para que le quede a Vallejos Que tiene la 10 en la espalda Define Vallejos Y la respuesta de Luz Claro Y eso fue lo último Del primer tiempo Vamos a ver La segunda etapa Donde bueno Entre otras cosas Aparecieron los goles Rápidamente 4 minutos 30 Dicen que esos tiros libres Son los peores Para el arquero Y para la defensa No esos centros cruzados Porque no le alcanza A tocar nada Y es gol de Guardo Riggio El mismo que envía Mirá como pica la pelota Previamente Como aparentemente Parece que la va a tocar A un jugador El Esportivo Belgrano Pero termina siendo Gol de Guardo Su primer tanto En el Sartame Son los peores Yo no voy a coincidir Con ustedes muchachos Pero a mi es más fácil Para el defensor Porque la rosca De la pelota Le viene de frente Distinto es cuando El centro se va alejando Del área Si pero quien la rosa Un mínimo roce Es gol Pero hay una desatención Ahí en el fondo Del rojo me parece Y comenzaba La desesperación De Independiente Porque era la tercera Derrota consecutiva Allí la mirada Charlando López Mi vecino Con Alberto Mena Con el entrenador Charlando ahí un poco Sobre qué poder cambiar En el equipo Y llega esta jugada La segunda gran respuesta Del Bernoso en el partido Disparo del Maxi Sánchez Y el ex náutico Fitch Diamond De Balsy 9 de julio Que se lucía Bueno lo de Sánchez Siempre desde afuera Es uno de los jugadores En la liga regional Que tiene mejor pegada Desde afuera Y cuando no llega Independiente Lo hace desde afuera Del área No le queda otra Muy bien Y llegaba esta jugada En la cual Enrici una vez más Esta vez de pierna izquierda Sigue enganchando para adentro Ahí amagaba salir Alborno se quedaba Mire El enganche Y después sigue el arco A su disposición Me parece que lo esperó bien El arquero Y no fue bueno el remate Alborno figura Ya a esa altura Del partido Por 3 o 4 intervenciones Importantes Salí Elizondo Ingresado el Rulo Fogliatti A la ofensiva De Independiente Elizondo no está rindiendo En estos primeros partidos Pero seguramente Habrá que esperarlo Y después llega el gol ¿No? El pase en medio No puede Enrici En el primer palo Sin Migliore Que venía por atrás El ex atrético Río Tercero Que pone El 1-1 Que consigue la igualdad Y todavía con muchos minutos Por delante Porque iban solo 22 De la etapa complementaria ¿Migliore es de pisar mucho El área? Pregunto Porque si no es de pisar Mucho el área Me parece que estaba ya Tratando de buscar El empate a Mena Sí, es un jugador Que habitualmente Se descuega ¿No? Digo, por ahí se proyecta En el puesto Marcador de punta Que había dicho Que no lo iba a utilizar Mena y al final Lo terminó utilizando Y en este caso Llegando el gol ¿No? Claro, y acá Mirá El cabezazo de Fogliatti Se lamentaba Se agarraba la cabeza El jugador del rojo Porque era una chance clara Miraba al asistente ¿No? Para ver si estaba adelantado Ahí pedía mano Fogliatti Me parece que no Le toca involuntariamente ¿No? El hombro A este equipo de él No, me parece que Sin intervención Termina de perder la marca Y pierde el brazo también Y no hubo tiempo Para mucho más Le bajó la persiana El árbitro Empate 1 a 1 En el debut De Marcelo del Río Como entrenador Del Celeste En el Pura Moli Y el esportivo El grano 1 a 1 Bueno, con tranquilidad La verdad que Hay algunas cosas Que este equipo Me demostró En las dos primeras prácticas Que me hicieron vivir El partido tranquilo Más allá que en algún momento Del segundo tiempo Independiente Nos metió en nuestro arco Pero uno venía Veía mucha seguridad En la zona defensiva En los volantes Un equipo que marca bien Del grano Así que tranquilo De hecho Hay un error en el gol Que un jugador Erra la patada Y confunde Y por eso vino No obstante Ellos tuvieron sus chances Pero lo viví personalmente Muy tranquilo Viendo que tengo Un grupo solidario Un grupo de buenos jugadores Con el cual Bueno, esperemos Poder ordenarnos Y hacer una buena campaña No es lo mismo Tomar un equipo Que sufre un cambio de técnico Por malos resultados Que como en este caso ¿No? No, sí, sí La verdad que Encontré un equipo De buen ánimo Un equipo Que no variamos tanto En lo táctico De lo que venían haciendo Quizás en algún momento Nos sentimos de bordo Pero nosotros Salimos bien de contra Con Emma Y algunas pelotas Por derecha Con Guardo Regio Así que bueno Me parece que En un contexto General Fue justo el empate Porque me parece Que ellos tuvieron Más tenencia Pero nosotros Supimos defendernos bien Y salir de contra Sí, bueno Hoy no pudimos sumar Los tres puntos Pero hicimos un trabajo Yo creo que vamos Bien de menor a mayor Lo principal Que se sumó Está Vos fijate Nuevamente Un gol Que vos decís No le toca a nadie Se mete El otro día Hicimos un gol en contra Entonces para mí Hoy fue importante Terminar con once Fue importante sumar Fue importante Que vamos de menor a mayor Y bueno Es muchas veces También anímico Esto O sea Para nosotros Ese punto Nos sirve mucho De punto de partida Si no podés sumar tres Hay que sumar Así que Se hizo aquí La victoria Para hoy Pero vamos a trabajar Y vamos a ir consolidando Ya de partido Tras partido Para construir Una victoria Y bueno Hacernos fuerte Con la En condiciones locales Y de visitante También Ir y proponer Nosotros también Si La verdad que si Creo que Hoy merecimos un poco más Tuvimos muchas situaciones De gol Por ahí nos falta Concreta Nos falta Falta un poco De confianza Pero bueno Yo creo que Con el empate Y sumando Es importante Para lo que viene Porque Venimos haciendo las cosas Muy bien Y por ahí No se nos da el resultado Hoy merecimos más No se nos dio Pero bueno Por lo menos Sacamos un empate Y creo que Ahora vamos a ir a Santa Rosa Con un poco más de confianza Se encontraron con un alborno Sin piray Y sin monetario de hoy Si Por eso te digo Tuvimos mucha situación Y Mauri sacó Varias pelotas Así que Bueno Se va a ir intentando Y se va a ir por el mismo camino Creo que Que nos falta Nos falta el gol Y estamos ahí cerca Creamos mucho En defensa Hoy estuvimos muy bien Ellos no nos crearon Muchas situaciones Llegan con dos pelotazos Pero bueno Yo creo que se va a dar O sea Estamos laburando bien Me animo Entrenamos El grupo está comprometido Así que Que por decantación Si tiene que dar Bueno Eso ir a buscar El gol Fue un momento De desesperación De O sea Vos estabas En el área chica Que por ahí No es tu lugar habitual Si Por ahí profe No da confianza Que Que pasemos los ataques Yo o Mike O los chicos Que lo estén haciendo lateral Ahí trabajamos eso Y bueno Tratamos de llegar al área Y cuando estamos ahí en el área Y bueno Si se puede meter adentro Mejor Bueno Están tranquilos Ustedes se dan Un tiempo ¿Qué es lo que Se habla En el interior Del plantel? No Estamos tranquilos Porque estamos laburando bien O sea No se nos están dando Los resultados Pero bueno Hoy se vio clarito Que en el juego Estuvimos mucho mejor Creamos También Hay que tener en cuenta Que el profe Nunca tuvo Los jugadores Que él Que necesitaba Tuvimos muchos lesionados Chicos que por ahí Se fueron de viaje Y otro tipo De circunstancias En que No podíamos armar Un once ideal Creo que hoy Estábamos la mayoría De los chicos Que por ahí El profe Tenía en mente Y bueno Se notó Que fuimos para adelante Que fuimos a buscar el partido Que fuimos protagonistas Así que Confianza Bueno y lo decía Marcos Anteriormente Independiente ¿Qué pasa con el equipo De Norberto Mena? No ganó todavía En el campeonato ¿No? Si no ganó En el campeonato Fue Hernando Perdió por la mínima diferencia Después tampoco pudo Levantar En la segunda fecha Pero yo también Me quedo con una pala de imagen De la Copa Ciudad de Río Tercero Algunos me dirán Ahí está la posibilidad O la chance De haber observado jugadores Pero ya hace un tiempo Que no levanta Independiente Sí, hay algo que me parece Es clave en esto ¿No? Y que Digo Tiene que ver Con Que se confía en Mena En lo que puede llegar a dar Mena como entrenador ¿No? Pero Siempre es buena la confianza Digo Y los resultados El único que da confianza Entonces Dibay Una teoría De que Mena Puede hacer a dar El equipo Pero a la hora De la práctica El equipo Salvo un momento De los partidos No ha mostrado interés No ha mostrado firmeza Solidez No, no Está en un camino Está buscando el camino En realidad El equipo de Mena Todavía no No ha encontrado Ese sendero Que lo debe jugar bien A la pelota Son solo pasajes Después comete muchos errores Y me parece que Hay falta de De algunas cuestiones básicas ¿No? Donde bueno Todavía no No puede estar fino El equipo de Mena Esta es la especie De la que recuperó A varios jugadores Sí, claro Ahí está De Bolio Rebo Lagarelo Ya lo tiene Villafaña De entrada Sánchez Y el que le guste la estadística Me va a decir Mito Legend De lo de Mena Digo Lo agarró Huracán Descendido Lo sacó campeón En algún otro momento En vecinos unidos Jugó ocho partidos Que no ganó Y terminó arriba Yo no sé Con qué vara Se lo mide No, creo que es un gran entrenador No cabe ninguno Lo que sigue Creo que con Independiente Le está A ver De hecho marcó Algunos conceptos Como por ejemplo Mirálo conmigo No es cuatro Es cinco Y lo estaba utilizando De cuatro Digo Te le falta un marcador de punta Y le está rindiendo Pero digo Ahí ya hay algo En lo que Por ejemplo Lo que tenía en mente Lo pudo utilizar Quizá imaginando Un 2 de 5 Con 6 de Villafañez Pero de entrada Anahuel No lo tuvo Lo tiene rellenador Y a Lucas todavía No lo tiene Hasta dentro de 20 días Yo me parece Que un poco Algunos contratiempos Fueron cambiando Fueron cambiando la historia Si sin dudas Y hablaba Marco De la estadística Y bueno Cuando uno ve La tabla de posiciones Con Atlético Metido En los equipos De Río Tercero De los 36 puntos Se han sacado 14 Cuando uno ve La realidad de vecinos La realidad de Independiente Y la de 9 Se sumaron 5 puntos De 27 Digo No es bueno Este arranque De liga Y es por eso Cuando ahí sí Hay que mirar La copa Río Tercero Digo Equipos que no tuvieron Buen rendimiento En la copa Tampoco lo han podido Plasmar en el campeonato Sí Coincido con eso Coincido La copa Ciudad de Río Tercero Bueno El mismo vecino Se consideró campeón Y todavía no tiene victoria En el campeonato Claro Exactamente Viene en caída libre Como yo en este momento Se me baja la banqueta Mati ¿Qué le vamos a hacer? Buscamos la pausa Sí Acomoda la banqueta Fede Y ya venimos con más Ya Más fútbol de la liga Regional Río Tercero